Sí, Sound of Freedom. Según tengo entendido, es una película independiente que viene, está protagonizada. Se me olvidó el nombre del actor, pero muchos lo conocen con su participación en La Pasión de Cristo. Muy buen trabajo hizo ahí, o sea, esa película de verdad que le tocó, oye, lo más profundo del corazón a muchas personas, independientemente del ángulo religioso o no. O sea, obviamente la historia de Jesucristo es conocida por todo el mundo y presentado de esa manera de verdad que Mel Gibson hizo un gran trabajo. Y teniendo ese, viniendo de parte de ese actor otra vez, creo que hay un poquito de controversia detrás de la producción de esa película. También vamos a hablar de la relación que tiene con Indiana Jones 5, que está siendo totalmente aniquilada en la taquilla. Pero sabemos que en el 4 de julio también Sound of Freedom, cuando se abrió, la superó, tomando en cuenta que esta es una película pequeñita versus una película, es literalmente la historia de David y Goliath. Algo que es importante resaltar, porque yo entiendo que nosotros tenemos a tribulizar la cosa y a politizar todo, tú me entiendes, y decir, bueno, esta película está en contra. Obviamente la élite no está a favor de esta película por obvias razones. Obviamente lo podemos, tú sabes, acusar a gente sin saber, pero sabemos más o menos lo que se mueve detrás. El punto es de que cuando suceden esta clase de, o pasan esta clase de películas así, que se tienden a parcializar, por ejemplo, ahora mismo, las personas un poquito más conservadoras, por así ponerlo, o simplemente personas de sentido común en contra de Hollywood y todo eso, pues dice, bueno, esto es una película que tenemos que apoyar, lo cual yo estoy de acuerdo. Yo la voy a ver, posiblemente la vaya a ver, ella lleve a otras personas a verla conmigo para apoyarla. Pero a la vez, tenemos que entender que si es cierto que la película se trata de un tema tan serio, tenemos también nosotros que entender que ese tema va más allá de simplemente un bando o otro. O sea, esto debe ser una causa por la que todos deben, tú sabes, abarrotarse y apoyar. Aportar, aportar. Exactamente, porque no se trata de que, ajá, de que este conservador o que este es la otra. Pero no, señores, cuando estamos hablando de niños, tú me entiendes, ahí se pone, ahí se paran, ahí se paran las luces, tú sabes, ahí ya no vale de que tú eres esto, de que tú eres esto, de religión, que nada de eso importa. Y obviamente, lo que está pasando también, como ustedes mencionan, es que la película, como está, o sea, tiene, por ejemplo, el actor que mencionamos, que es abiertamente cristiano, ¿verdad? Pues, y también el estudio que compró los derechos de Disney, porque como Esmer acabó de decir, la película duró mucho tiempo, nadie la quiso y los productores prácticamente la cosearon y se sacrificaron y sabrá Dios lo que tuvieron que hacer para que esta película llegara a nuestra, a las pantallas, a nuestros ojos. E hicieron lo que tuvieron que hacer, so aplauso por eso. Pero el punto es de que, como tiene estas personas asociadas en la producción, pues automáticamente la categorizan como una película cristiana, pero según tengo entendido, esto no es una película cristiana, puede tener, sabe, puede tener elementos, tal vez puede mencionar a Dios o lo que sea, pero según escucho, es una película común y corriente que simplemente trata un tema pesado y real y trata de traer conciencia correcto a eso. Y ya, so, no podemos, tú sabes, tampoco decir, oh, esto es una película cristiana, no, tú entiendes, esta película es importante según aparenta ser. Y bueno, déjame saludar a José, que acaba de llegar. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Sí. Nada, tratando y escuchando a ustedes y sí, es verdad, la película no es cristiana, es una película de valores, una película para que la gente reflexione y que en realidad, si tú tienes niños y los quieres proteger, tú solamente tienes que saber con quién se juntas y con quién sales y al final, si te descuidas, ya tú sabes que podía pasar algo muy catastrófico para ti y para toda tu familia, porque por eso es que la película está y ha pasado y ha sucedido en la vida real. Es más, también es una película basada en hechos reales, ¿no? De tantas que ha salido, de tantas cosas. Sí, pasó en hechos reales y no hace tanto que pasó, fue eso que pasó en el 2016, pero fue que pasó. Así que hay muchas personas de dinero que están todavía, que están vivas y están aquí detrás de todo esto, que le afecta a sus intereses. Tal vez no me suene su nombre en la película, pero sí le deja caer su calcarita. Sí, y bueno, yo también he visto esto, es más o menos que ha estado circulando en las redes, por ejemplo, que dice Sound of Freedom, la película que trata de tráfico infantil y Cuties, si ustedes recuerdan la película controversial de Cuties. Sí, sí. La película que sexualiza a niñas, adivinen cuál le interesa a Netflix y cuál no. Pues como ustedes saben, esta película de Cuties, que dio muchísimo de qué hablar, donde sí sexualizaron niñas, y todos prácticamente la alabaron, todo el mundo le dieron, creo que tiene buena crítica, si no me equivoco. Sí. Y si se dan cuenta ustedes, el tráfico de niños no solamente es simplemente y nada más es recuestrar niños y ya solamente, porque también en la industria, poner niños haciendo eso también, eso es algo que en realidad está abriendo, porque tú estás exhibiendo el cuerpo de una niña, de una jovencita, y ya con esa edad, tú sabes, ya tú le estás, mira el traje, mira los extravagantes que están, entonces esto también incluye a que tú y cualquier persona se vea involucrada en hacerle algún daño a un niño, porque ya tú estás exhibiendo algo que no se debe. Sí, y como les digo, las grandes publicaciones están corriendo con esta narrativa, y de la forma que yo veo que están la media principal, tú sabes, los grandes, el New York Times, New York Post, Rolling Stones, todas esas páginas de grandes, ¿verdad?, de noticias, del medio del entretenimiento, de la forma que están tratando de desacreditar la película, si no me equivoco, es tratando de conectar a una de las cuantas personas, creo que el personaje que el actor interpreta en la vida real, lo están tratando de conectar con, qué sé yo, con QAnon, que es, tú sabes, un grupo de personas, que dentro de ellos aparecen unos cuantos con conspiraciones media descabelladas y todo eso. El punto es que, bueno, según tengo entendido, no es que soy un experto en el tema, la cuestión es que lo que noto es que esta película tiene que ser una película donde todo el mundo diga, wow, esto está mal, está tratando de concientizar algo real, tú me entiendes, y la verdad, lamentablemente, lo han envuelto en política y ya, este es de este bando, así que tenemos que atacarla o estar de este bando, y yo creo que está horrible la situación. Pero bueno, el punto es de que tal cosa no está sucediendo, porque miren, una semana atrás yo no tenía ni idea de esta película, y ahora... No, yo no sabía. De esto es que todo se habla, así que la voz se está corriendo, la promoción, este es un clásico boca a boca, como hacía mucho tiempo que no se veía. Mira, miren, es que lo que está sucediendo es que esta película, los mismos productores, Mel Gibson y todos los que están involucrados en esta película, porque Mel Gibson es portavoz. No, es portavoz, no productor. No productor, pero la está promocionando. Él la está promocionando, pero lo que digo es el productor y todos los que han estado en esta película involucrados. Esta película la iba a distribuir a Fox anteriormente, antes que la comprara a Disney, y después comenzaron a excluirla. Bueno, lo que yo quiero decir también, no vamos a imaginar la cosa, yo todavía no he visto la película Sonido de la Libertad, pero lo que están diciendo es que sobrepasó a la Indiana Jones, pero solamente fue un día, el 4 de julio. Y si tiene un poquito de amarillismo, la noticia se está dando, pero aún así es algo interesante, porque estamos hablando de una película que te costó 15 millones, y en solamente un día casi recauda lo mismo, hizo 14 millones. Lo que dijo es que tiene un poquito de amarillismo, pero cuando tú compras una película que lo que hizo ese mismo día fue 11 millones, tú dices, coño, tú sobrevalúas las cosas, y dices que no está valiendo la pena invertir tanto dinero en una película para no poder recuperar nada, porque sinceramente la película de Indiana Jones no va a recuperar ese dinero, ese dinero es perdido. Así que tuvo que venir el mismo Jesucristo para darnos a conocer esa, a nosotros. Pero mira, Manuel, que la diferencia de, obviamente, de presupuesto y todo entre las dos películas, ¿no? Pero Indiana Jones dice que tiene el doble de salas de cine que le dieron a esa película. Sí, sí, Indiana Jones tiene seis mil y pico de salas de cine, y esta tiene dos mil y poquito. Tiene menos del doble. Sí, tiene menos del doble, pero lo que pasa es que con esta película no le quisieron cerrar toda la sala de cine porque ya hubiera sido algo muy obvio lo que quiere hacer Hollywood, porque esta película no le conviene a Hollywood, porque sabes que con esos temas de los niños, ellos se ven muy afectados, porque en esa industria se explotan mucho los niños, y hoy también tú sabes que hay muchas cosas de ras que no salen en la cámara que pasan con los niños, sí. Así que a esta no le conviene mucho. Aunque yo creo que es como porque es que la otra película es más grande, entonces se le da más oportunidad a la que se espera que va a traer más público, ¿no? Sí y no, sí y no, porque te recuerdas a la película, ¿cómo se llama esta película? Que era de, bueno, se me fue el nombre, que era esta película de, que eran del negro este que la gente quería apoderarse de su cuerpo, y se me fue el nombre. Christian Pell, de Pell, que el director de Pell, ¿cómo se llama? Que no era una película buena, pero si no, por ser de que eran negros, y que se le dio muchas a la cine y duró en el cine. Jordan Pell, el director, fue el nombre de la película. Sí, posiblemente, bueno, él ha hecho como tres solamente, él hizo Get Out. No, Get Out, Get Out, es la película, Get Out, la película. La primera. Esa es una película que no fue muy buena película, pero como era persona negra, director negro, le dieron mucha importancia y el cine duró, ¿cómo qué tiempo duró? Tres, cuatro meses duró en el cine. Duró mucho, mucho. Sí, duró bastante. Bueno, aquí Carolina Pérez dice, los que no quieren sonido de libertad, solo se delarán. Jim Cabezo es el nombre del actor. Sí, también, ¿cómo se dice? ¿Coff Freeze? A la élite le encantará esta película. Ahora, que no nos engañe la desaparición o ejecución del director y el protagonista. Wow. Ahora, si Jim Cabezo, si Jim, yo voy a decir Jim, porque yo lo puedo confundir con. Sí, con ese apellido. O Jesucristo. Si mismo Jesucristo ya estaba enterrado por esa película que hizo de Jesucristo, imagínate ahora con esta película más. Él se va a enterrar su carrera, le va a tener que ir para la India a hacer película para allá, porque ya después de esta película no hay para nadie. No, pero Manuel, el estudio que desarrolló esa película, creo que son cristianos también. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo cristiano? No, no, ya va, ya va, chicos. No, lo que pasa es, o sea, no, no es que no. Ellos, Ángel Estudio está distribuyendo la película, pero en realidad la película, no sé de dónde ellos sacaron los fondos para hacerla, pero cuando Ángel Estudio decide promocionar la película y todo eso, ya la película estaba filmada. Esa película estaba filmada hace un buen tiempo, creo que tenía algunos cinco años engavetada, la tenía la Fox, con la Fox ellos tenían unos arreglos de hasta hacer una serie de televisión aparte de la película y todo eso, tenían contratos, tenían cosas muy chulas, hasta que llega Disney y compra Fox. Entonces Disney adquiere los derechos de esta película. Entonces cuando ellos hablan, pues Disney le dice, no, mira, a nosotros no nos interesa la película, esto no es una película para Disney. Pero entonces como ellos tenían contrato con ellos, no podían hacer ni una cosa ni la otra. Entonces Disney tenía que hacer pagos, ellos también tenían que hacer pagos y duraron como un año más o menos luchando para que ellos puedan recuperar los derechos de la película de nuevo. La película se le ofreció a Netflix, se le ofreció a Amazon Prime, todos dijeron que no. Y al final de cuentas, bueno, pues aparece esta gente de Ángel Estudio, que parece que son una productora que son deportes cristianos. Y bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!